¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Teófimo López se regresa el 13 de agosto en Las Vegas, debutando en el peso super ligero contra el mexicano Pedro Campa. Anthony Joshua, por su parte, lo hará una semana después, el 20 de agosto en Arabia, donde debe afrontar la pelea revancha contra Alexander Usyk, el cual lo venció el pasado 25 de septiembre y le arrebató sus títulos de campeón mundial de la OMB, la AMB y también la Federación Internacional de Boxeo. En un mes de este de agosto cargado de buenas peleas, esas dos deberían ser las que provoquen mayor atención y no es para menos. En el caso de Joshua Usyk nos preguntamos si el británico será capaz de revertir su desempeño anterior y superar el talento técnico del ucraniano. En el caso de Teófimo López, todos lo que nos preguntamos es si ya superó los efectos de aquella increíble derrota contra George Cambosos y, sobre todo, si ha superado totalmente los problemas médicos que hicieron temer por su continuidad en el boxeo. Esas dos preguntas, las preguntas del millón en el mes de agosto, las responderemos a continuación y en este nuevo vídeo, sin filtros, sin rodeos y, como siempre, sin anestesia. El primer enfoque de los dos que componen la temática de este vídeo es Teófimo López. El excampeón unificado del peso ligero debuta este 13 de agosto en la división de las 140 libras contra Pedro Campa. Por sus posteos en las redes sociales, el hijo de hondureños luce repuesto, confiado y listo para comerse a los nenes crudos. Ya prometió que volverá a ser campeón mundial en esta nueva división. Hablar y prometer ha sido su marca de fábrica, así que no debemos asombrarnos. No obstante, su llegada a este peso y lo que puede producir de victorias es una real incógnita. Empezando incluso con el propio Pedro Campa, su próximo rival. A sus 30 años, Pedro Campa asuma un récord profesional de 34 victorias, una sola derrota y un empate, con 23 victorias logradas por la vía rápida. El sonorense hizo su debut profesional en 2011. Su única derrota fue en 2017 ante Carlos Jiménez. Y luego de un empate contra Abner López en 2019, ha ganado cuatro peleas consecutivas. Su última pelea fue una victoria por knockout técnico contra Carlos Sánchez Baladés en el pasado mes de marzo. Campa tiene un récord casi perfecto. Sin embargo, la mayoría lo considera un peleador de segundo nivel. No está clasificado entre los 15 primeros por ninguno de los organismos sancionadores y entre los apostadores está clara la visión de los fanáticos. Menos 1.900 para Teófimo, más 1.200 para el mexicano. Nadie espera una sorpresa. Y ello significa que Top Rank le ha elegido un rival a la medida para un regreso triunfal de un ex campeón que es verdad decepcionó en su derrota contra Cambosos y no quieren arriesgarlo. Teófimo, a juicio de todos los analistas reconocidos, debería ganar esta pelea por knockout poco después de la mitad de la misma y quedar listo para una pelea de título. Es posible que lo que impresiona y provoque esa predicción unánime es el knockout brutal sufrido por Campa ante el Torito Jiménez en el séptimo episodio de su pelea. En su única derrota y con un golpe a lo Teófimo. O sea, Pedro Campa debería ser considerado un rival para la apuesta a punto de Teófimo López y nada más. Pero ¿realmente será tan fácil vencer al mexicano Campa? Cuando uno se hace esa pregunta asoman las primeras dudas. Campa es un boxeador agresivo que le gusta poner presión a sus rivales, suelta buenas condignaciones, utiliza muy bien la izquierda en jam para iniciar sus ataques y se perfila muy bien con el hombro izquierdo, lo que complica la respuesta de sus oponentes. Sus mayores problemas parecen estar en el contragolpe del rival. Al mexicano le cuesta bloquear luego de una secuencia de golpes y se ve vulnerable por segundos al contragolpe enemigo. Lo ayuda habitualmente su resistencia al golpeo. Y aquí hay que preguntarse si Teófimo mantiene o no mantiene el poder adecuado para noquear a un rival en 140 libras. Si regresa con el cardio adecuado para soportar el trajín inicial. Y hay que ver cómo se ajusta al boxeo agresivo de Pedro Campa. Hay muchas dudas sobre López que veremos. Y quizás la ansiedad o la frustración, si demoran a hacer daño, podrían complicarle la pelea del regreso. López es el gran favorito, pero cuidado con la sorpresa. No olvidar que viene de una derrota en 135 libras contra un rival como Cambosos, que quizás no sea mejor que Pedro Campa. El 20 de agosto, en Arabia, se celebra la esperada revancha del peso pesado entre el ucraniano campeón Alessander Usyk y el británico Anthony Joshua. Usyk como favorito en las casas de apuestas, aunque la brecha se sigue acortando entre uno y otro, a medida que se siguen sumando analistas y figuras del boxeo mundial que confían en la victoria del británico. Joshua está a más 150 y Usyk el favorito, menos 188. La demostración de técnica y rapidez de Usyk en la primera pelea, sumado a la errada estrategia de Joshua, ha provocado ese moderado optimismo en que se repetirá la historia. Sin embargo, hay varias dudas que obligan a reevaluar cualquier pronóstico en esta pelea. Por ejemplo, ¿qué precio tendrá para Usyk haber estado tanto tiempo en Ucrania durante la guerra contra Rusia? Ciertamente, abandonó su rutina normal y ello juega con los aspectos psicológicos. Hay que preguntarse también qué impacto, positivo o negativo, tendrá Robert García en la esquina de Anthony Joshua. Y en función de ello, preguntarnos cómo peleará Joshua. ¿Será más agresivo? ¿Intentará simplemente usar su altura y alcanzar ventajas y abrirse camino hacia una victoria por puntos? Esas son dudas determinantes a la hora de imaginar el dibujo de la pelea. Como también uno debe preguntarse, ¿qué ajustes habrá hecho Usyk con relación a la pelea anterior? Las tácticas definitivamente serán diferentes y ello es parte del ajedrez previo de la pelea. Aunque, con la presencia en la esquina de García, las cosas parecen estar claras. Veremos a un Joshua agresivo, buscando hacer daño desde el inicio y usando su mayor poder y ventaja física para anular y derrotar a Alexander Usyk. Quizás sea el excampeón crucero británico y hoy analista de boxeo Johnny Nelson el que haya resumido a la perfección lo que afirma la mayoría de los analistas ingleses. Joshua ganará por knockout. Nelson cree que Joshua debería confiar en el estado en que quedó la cara de Usyk luego de la primera pelea. Parecía que el ucraniano había sido atropellado por un autobús, dijo. Joshua ahora tiene que entrar y pelear su pelea. Entonces, veamos si hay una diferencia. Que use esa altura, que use ese rango, use esa robustez sobre él. Si usa eso, no puedo verlo perder, dijo Nelson. Si el alboroto está ahí sobre Alexander Usyk, pero es vencible. Se puede hacer. Y es verdad, en la primera pelea Joshua infligió mucho daño a su adversario dejando claros cortes y moretones en la cara de Usyk. Una de las principales críticas que se le hizo al británico en la pelea fue que terminó siendo demasiado tímido y que no usó su ventaja de tamaño y fuerza lo suficiente. Con el nuevo entrenador, me refiero a Robert García, se espera que Joshua adopte un enfoque más agresivo en su búsqueda del knockout. La única duda, no obstante, es que Robert García no ha trabajado con un peso pesado de sus características. Pero la larga experiencia debería obviar ese detalle. Joshua llevó a Robert García para que su boxeo se aproxime más al de un mexicano que el de un británico. Y por esa ruta buscará ganar por la vía rápida, tal como predice la mayoría de los analistas británicos. ¿Es posible que lo logre o es posible que no? Pero como sea, esta es la pregunta del millón en agosto y por eso tiene tanta expectativa la revancha de Uzi contra Joshua en Arabia.